En la última campaña de soja, el promedio de producción estuvo por encima de los 3.000 kilogramos por hectárea. El presidente de la Copronar ve con optimismo la próxima zafra por los siguientes factores. El promedio de la Copronar acabó inflacionando los defensivos agrícolas y va a acabar repercutiendo en el costo también. Todavía este año tenemos un costo un poco más accesible. Ojalá que produza bien para que el productor y el socio salga bien también.